Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a instalar drenaje a una pared de contención de tierra entonces si te interesa este video te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a decir el por qué tenemos que ponerlo o cómo se hace entonces ahorita estamos midiendo la tela que le vamos a poner y vamos a explicar cómo se hace y esto es para que la contención de tierra no se vaya a caer y que el agua se pueda drenar y vamos a empezar a emparejar todo el espacio pero vamos a tratar de hacer el desnivel y vamos a empezar a instalar esta tela que es una fibra de vidrio la verdad que está muy resistente y esta es la que nos va a servir para el filtro y como les había comentado esta tela nos va a servir como el filtro y vamos a envolver el tubo que es de 3 pulgadas y tiene unos agujeros esa la pueden poner del lado para arriba los agujeros o para abajo le pedí a muchos contratistas y me dijeron como tú veas ponlo como tú pienses que es lo mejor porque no tiene lado más aparte fuimos al internet buscar si van para arriba o para abajo pero igual dice como ustedes piensan que está bien pero nosotros la pusimos con el lado para abajo y tiene agujeros por los dos lados entonces así la hicimos y lo que les había comentado al principio del video que este drenaje evita que las paredes se vayan para el lado porque si hay lluvia lo que hace es de que la tierra se esponje y empuje la barra entonces para evitar eso hacemos esto el agua trata de llegar hasta las pipas y aparte las piedras que van a ver en unos momentos son de 3 cuartos y eso es para que el agua pase de lado pueda llegar el agua hasta el tubo y primero ensamblamos los tubos aquí arriba y después lo tiramos para el hoyo pero si ustedes pueden hacerlo el ensamble allí en el agujero no pasa nada todo depende de ustedes y vamos a tratar de hacerlo el desnivel que tenga suficiente caídas para que si el agua llegue para que si el agua llegara a acumularse tenga salida y estas son las rocas de 3 cuartos que le vamos a poner a todo primero le vamos a poner por secciones para detener la pipa para ver que tenga suficiente caída y después le vamos a poner a todo sin ningún miedo que el tubo se nos vaya a hundir y esta barra tiene un furing bien grande y aparte el bloque es de 16 por 8 por 8 entonces es muy fuerte y aparte la colamos o todo está sólida y 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 la envolvimos de esta manera y este estilo le dicen burrito porque ya saben como un burrito de taco de carne asada o eso entonces le vamos a dar a todo y además aparte le vamos a poner unos clavos solo para detenerlo no es gran cosa porque recuerden que una vez que pongamos la tierra no haber forma de moverse y aparte como les había comentado que esta tela es fibra de vidrio las navajas comunes no la pueden cortar tan fácil como si no tuvieran filo y entonces por eso la corte con esta y corto perfecto y 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 lo único que queda es echarle tierra y la vamos a compactar entonces muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima y 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